Bueno, Nueva Juventud surgió a principios de este año entre militantes jóvenes de diferentes trayectorias, algunos que ya tenemos militancia orgánica en algunas agrupaciones, otros que tienen una militancia un poco más independiente pero que habían participado igual que nosotros en lo que fueron las elecciones de 2019, que consolidaron al Frente de Todos como nuevo proyecto nacional que asumió el 10 de diciembre. En ese sentido, Nueva Juventud entendió que veníamos de un proceso capaz más de defensa de derechos, no, y ante el nuevo panorama nacional que se estaba consolidando en 2019, era necesario apostar a este nuevo proyecto nacional que se estaba construyendo, pero entendiendo que no solamente alcanzaba con ganar las elecciones, sino que es necesaria una militancia activa en todos los planos para poder instalar lo que sería la agenda de la juventud. Es por eso que empezamos a organizarnos entre los diferentes militantes, consolidamos lo que sería la organización con una base horizontal, donde nos dividimos en comisiones y así poder llegar a tomar decisiones y a empezar a instalar un poco los debates que la juventud estaba trayendo, tanto que se estaban discutiendo a nivel nacional, poder llevarlos un poco a nivel municipal y empezar a debatirlo desde ahí. Bueno, como te decía, ante esta situación tan excepcional tuvimos que dar un poco paso atrás con toda la agenda que teníamos programado para los próximos meses, porque la mayoría de las actividades requería salir a la calle, acumulación de gente y demás, por eso empezamos a pensar, claramente dimos paso atrás y empezamos a pensar nuevas propuestas para paliar un poco las necesidades que se estaban dando en este nuevo contexto. Entendiendo que mucha gente labura de changas al día, sus ingresos son diarios, entonces al no poder salir de su casa está básicamente poniendo en peligro su bienestar económico, lo que no puede, por ejemplo, acceder a algo tan básico como la alimentación. Entonces lanzamos lo que fue la campaña Yolamos de Casa, la campaña salió la semana pasada, pidiendo a la gente que pueda donar una serie de productos o incluso de dinero para poder ayudar a estas personas. La idea fue, en primer lugar, poner un número de CBU para que la gente pueda depositar en una cuenta bancaria, así no tienen que salir de su casa, nosotros recibimos el dinero y a partir de lo que se reciba hacemos la compra, publicamos los tickets de compra, los ingresos que se nos dieron y cuánto gastamos para garantizar una campaña transparente y así también disminuir un poco el número de gente en la calle. Pero entendiendo que hay mucha gente que no sabe o no puede manejar lo que sería el depósito bancario, home banking y demás, lanzamos una lista de alimentos no predecederos que van desde leche, fideos, salsa de tomate, arroz, harina, polenta y demás, como también artículos de higiene que básicamente son la andina y jabón, que son como los dos elementos más importantes para combatir al virus. Por lo que dispusimos de un número de teléfono de un compañero, que lo digo por las dudas, 2392-6217-59, para poder así llamarlo a él y articular lo que sería la entrega de los productos. Se puede pasar a buscar, la idea es que nosotros lo pasamos a buscar, así la gente no tiene que salir, pero si alguno justo tiene que hacer alguna compra, le queda pasada y puede hacerlo, también lo puede acercar a una casa llamando al número de teléfono y avisando a qué va a pasar. La idea es apostar a la solidaridad de toda la ciudad. Entendemos que en estos contextos es importante construir colectivamente, construir entre todos y sabemos que la gente de Trenque esté totalmente predispuesta a ayudar, más que nada a aquellas personas que en cierto punto el coronavirus podría ser el menor de sus problemas cuando peligra su ingreso económico, cuando no pueden acceder a la alimentación y demás. Así que es importante que ayudemos entre todos, que podamos meterle mucho a esta campaña, que tenga mucha llegada para poder llegar a la mayor cantidad de familias posible. Ya nos contactamos con el presidente del barrio Nido Trompa, donde vamos a coordinar la entrega de diversas bolsas de alimentos para muchas familias que lo están necesitando en el barrio. Y también estamos viéndonos muchos pedidos que nos están llegando a otras familias y de comedores y demás para poder ver si la cantidad de donaciones nos da lugar a poder seguir aportando en otros sectores. Pero bueno, eso depende de cuánto ingrese, así que esperemos que sea mucho y que podamos recolectar la mayor cantidad posible de alimentos para lograr la mayor llegada posible. Gracias por ver el video.